Continuamos en Canal 7 Noticias, pasaditas 12 horas 23 minutos en la República Argentina y tenemos la presencia a quien le agradecemos, a Marcelo Ferrari, director del Instituto 20 de la ciudad de Junín. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio y queremos en esta ocasión presentar dos carreras nuevas que vamos a abrir en el anexo a Ribeños. El Instituto 20 hace más de 50 años que funciona en Junín y uno de los rasgos identitarios del Instituto es formar maestras y maestros. Una carrera muy, 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 o sea, muy buscada. Para la escuela primaria, claro, y es el nivel obligatorio, sin maestras y maestros ninguno hubiéramos llegado donde llegamos. Exacto. Todos recordamos, tenemos recuerdos de nuestras maestras que nos formaron y maestros. Entonces el Instituto ha nacido con esa impronta en el año 1968, así que hace mucho tiempo que formamos maestras y maestros. Más de 50 años. Más de 50 años. Y en el anexo a Ribeños, que existe hace 10 años aproximadamente, también formamos maestras y maestros para el Distrito de Arenales. Y las carreras que hasta ahora hemos tenido generalmente han estado vinculadas a la formación de docentes, ¿no? Tanto en primaria, como en especial y en inicial, en esos tres niveles. Bueno, pero ahora la posibilidad a una carrera nueva, una carrera para poder desarrollar que no es de docencia. Exacto, exacto. Queremos, porque hemos estado hablando también con la gente de aquí de la zona y creemos que es una muy buena oportunidad para comenzar una carrera que es una tecnicatura en análisis, desarrollo y programación de aplicaciones. El título por ahí asusta un poco. Sí, extenso parece. Pero tiene que ver con el software y tiene que ver con aplicaciones. Todo el mundo entiende lo que es, ¿no? Las aplicaciones, todo el mundo tenemos teléfono y hasta para vacunarnos tenemos que usar una aplicación, ¿cierto? Que tenemos que descargar en el teléfono. Aparte, adaptado a la gente mayor también. Hoy en la realidad, con esto de la pandemia, se ha usado hoy mucho. Totalmente. Por ejemplo, para vacunarse, que volvemos a ese ejemplo, el que no tiene la aplicación no se entera cuando va a tener el turno. Exacto. Hay que descargarse la aplicación, sí o sí. Bueno, esa aplicación la diseñan estos técnicos que, por ejemplo, podrían empezar esta carrera que vamos a dar este año en el anexo. En el anexo Ribeña. En el anexo Ribeña. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Bueno, habíamos hecho una extensión, porque era hasta el lunes, desde el 15 hasta ayer, pero vamos a extender hasta el 31 de marzo, vamos a extender la inscripción para todas aquellas y aquellos que quieran acercarse y luego con el grupo que se conforme, vamos a ir haciendo un pequeño taller para ver, porque generalmente son heterogéneos los grupos, para irlos organizando y mostrando los distintos recorridos que pueden hacer. Porque tengamos en cuenta que hoy tenemos un gran componente no presencial. Entonces no es necesario ir todos los días al instituto, que en general los horarios son de 18 a 22, porque estamos hablando mucho con empresarios locales también, para que puedan acceder a aquellos que trabajan, de 18 a 22, pero también podemos realizar recorridos semi-presencial. Así que eso no sería un obstáculo. Lo que nosotros necesitamos es que las personas se acerquen y que nos escriban un mail, se acerquen a la página del instituto, que busquen Instituto 20, anexo a Ribeños en Google. Sí, va a estar saliendo en el graph. Y que se contacten con nosotros, que les podemos llamar por teléfono si quieren o nos contactamos, para asesorarlos mejor de qué va esta carrera. Exacto. ¿Y cuánto es la duración de la carrera? La carrera dura tres años. Y ahora este año la particularidad es que arranca junto con primaria. Porque tenemos ya un grupo que empieza la carrera primaria de maestras y conjuntamente va a arrancar esta carrera de técnicos en análisis, desarrollo y programación de aplicaciones. Y pensamos en hacer un trabajo en conjunto, articuladamente. A ver si lo entendí. Como que a lo mejor la gente que va a hacer análisis, desarrollo y programación prepare trabajo como para las docentes. Exactamente. Las docentes pueden, digamos, aportar la parte pedagógica y los técnicos aportar la parte más del software que es necesario para utilizar, por ejemplo, robótica. Poníamos el ejemplo. Hemos recibido kit de robótica y bueno, las maestras cuando lo ven, se asustan un poco. No lo saben usar, exacto. Pero tenemos este acompañamiento que van a hacer los técnicos. Esto lo digo porque ya lo hemos hecho en Junín. En Junín la carrera hace mucho tiempo que está y también como tenemos las dos carreras en Junín, entonces ya esto lo hemos hecho. Pueden trabajar en conjunto. ¿Y puede alguna docente hacer las dos carreras? Hacer también la otra? No. La carrera se cursa una u la otra. Puedes tener ya el título de docente y hacerlo. Y después sí, exacto. Que ya tenemos algunos casos. Ya tiene algunos casos. De personas que van a hacerlo. Y la gente del distrito que no vive en Arribeños, pero que, por ejemplo, Arenales, Ascensión, Ferré, lo estoy diciendo por el tema de costo de los traslados y que es muy fácil a lo mejor llegar desde Arenales a Arribeños o de Ferreo de Ascensión y no ir hasta Junín. Posiblemente también se puede inscribir. Claro que sí. Además, nosotros queremos justamente eso, que se desarrolle cada uno en su territorio. Que las jóvenes, los jóvenes y todas las personas que hoy tienen un trabajo en la zona, que puedan capacitarse en el territorio y puedan volcar esos conocimientos en los lugares donde trabajan, aplicar esos conocimientos. Creemos que rápidamente van a poder hacerlo. Sí, que no emigren. Que no emigren. Exacto. No tiene sentido. Va a haber también inscripciones, no solo en la página, sino posiblemente por lo que estuvimos hablando, en las distintas plazas de los pueblos. Menos mal que lo decís. Gracias a la gestión de la inspectora jefa distrital, Julieta Estefano, y también la jefa regional, que está también involucrada en el proyecto. Florencia, Rato. Ellas van a gestionar para que tengamos en las plazas asesoramiento e inscripción también en la carrera en las plazas de los distintos pueblos. Ya vamos a ir dando los usuarios. Sí, sí. Eso seguramente con Florencia o con Julieta lo vamos a charlar en las próximas horas para tener la gente del distrito que está viendo la nota o de la región, porque esto está saliendo también en Teodilina, el acercamiento y la posibilidad a concurrir, ¿no? Exacto, exacto. No duden porque con esta pandemia hemos aprendido a trabajar no presencialmente. O sea, y si antes lo hacíamos como un complemento, ahora podemos hacerlo, digamos, la formación superior no tiene problemas con esto. Y esta carrera, sobre todo, no tiene problemas para hacer contenidos no presenciales. De tal forma que se pueden hacer encuentros presenciales y combinar presenciales y no presenciales. Así que eso no sería un obstáculo. Invitamos que se acerquen, que planteen. Por eso digo, cuando el 31 de marzo ya tengamos conformado el grupo, hablaremos con ellas y con ellos y ahí acomodaremos, digamos, los recorridos. Si se define. No hay ningún problema con eso. ¿Algo más? Solamente que recalcar esto, ¿no? Que el Instituto 20, 50 años formando maestras y también técnicos, tenemos una masa crítica en el Instituto, quiere decir que tenemos profesoras y profesores. Sí, jerarquía. Entonces, la capacitación va a ser igual aquí que allí, que en Junín. No hay diferencia. No hay diferencia. Como decías vos, no es necesario trasladarse a Junín. Exacto. Los costos son distintos. Son distintos y tienen la oportunidad de desarrollar, ¿cierto?, territorialmente, ¿no?, el lugar donde vivan. No, más en una situación económica tan complicada, creo que al no tener que pagar alquileres, no tener que pagar viajes largos o de traslado, creo que es más que importante aprovechar la carrera, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, vuelvo a agradecerte. No, por favor, gracias a usted por estar, ¿eh? Bueno, muy amable. Pausa y ya volvemos. Tenemos más información del Instituto 20, anexo a Ribeños. Con esta carrera, en un ratito nada más, no se vaya de la sintonía. Más material. Pausa y ya volvemos.